Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Esta vez les traigo un video de los servers que yo juego Y uno de los servers donde hay mas minijuegos Hay Hunger Games, Hide and Seek Mega Walls, The Walls Este... Escapa de la Bestia, Dragon Escape Muchos, muchísimos juegos del hambre Juegos del hambre con armas, juegos con armas GTA, entre muchos otros Ah, hay Mario Party Y muchísimos juegos mas Pues bueno, ahí en la descripción se los dejaré a todos los servidores En este caso está el de Hypixel Que aquí hay Mega Walls, The Walls, juegos del hambre Super Paintball No, aquí es Paintball TNT Round, Arena Broad Party Games Así es, Party Games, si, de esos Este no tengo idea En este hay Hide and Seek Y juegos del hambre y muchísimo mas Este es de Call of Duty, pero es para 1.7.4 Estos errores son para 1.6 1.7.4 Creo que si se puede entrar, nada mas que no marca aquí Este es de juegos, de minijuegos Este también es de minijuegos También de minijuegos También de minijuegos Este es de minijuegos, pero es uno de los mejores De hecho es el mejor para minijuegos Aquí hay Dragon Escape Cheap Quest Este Smash, Super Smash Mop Juegos del hambre De Brickness o los puentes Muchísimas cosas, la verdad Que son juegos muy bonitos Y muy divertidos, la verdad Este no sirve Este Jerry and Harry Aquí está el de Heroine Chamber Hay minijuegos Hay minijuegos Hay juegos del hambre Hay creativo Mundo creativo Mundo survival Faction, creo Pizzas Spliff O no se que onda Este es de GTA GTA 5 Te dan armas Carros y casas Así Tienes que salir a la ciudad Y como en el GTA normal Si juegas GTA Pues te va a gustar Este Cub Craft Hay este Un juego que se llama Un juego que se llama Super Craft Bros Algo así Super Craft Bros Algo así En este hay Pizza Spliff También Pizza Spliff Y en este Hay Escapa de la Bestia Juegos del hambre Y muchas cosas más Pues bueno Todos los servers son premium Menos este Te lo recuerdo Este Distrito Minecraft Es no premium Pues ahora si Si eres premium Pues Vas a jugar muy bien Y pues bueno Esos son los servers Ya saben Si te gustó Deja tu like Suscríbete a este canal Y nos vemos en la próxima Un saludo y un abrazo Que estés muy bien Bye